A ver Sergio, nuestro proyecto educativo institucional está listo para el funcionamiento 2013 con nuevos proyectos, una alta formación en valores, en artística, en danzas. Siempre ha sido nuestra labor y hemos querido siempre fortalecer las raíces culturales de nuestros estudiantes y en el 2013 tenemos proyectos que van a lograr fortalecerlos aún más, que podamos mostrar más a este municipio la preparación que tenemos con los niños, esta formación que reciben por parte del profesor Giovanni, que es una persona especializada en esta parte, que ha colaborado a nivel municipal y que hemos podido mostrar en ellos, también la formación en valores, que creemos y estamos seguros de que un colegio y una formación, pequeñas personas como ellos en valores, vamos a entregarle a este municipio y al país personal capacitado para defender, para proteger, para trabajar de una manera honesta y claras los principios básicos de las personas en este país. Bueno, lo que tiene que ver con este proceso educativo, ¿cuál es la oferta para este 2013 que se tiene en el ISEO y el mismo CENTEC? A ver, CENTEC, tenemos actividades y tenemos programas técnicos laborales por competencias en sistemas, en gestión contable, en el campo de salud tenemos enfermería y salud administrativa en salud pública, con el ISEO tenemos nuestros grados desde párvulas hasta quinto de primaria con proyección al sexto el próximo año y esperamos que la comunidad de purificación y todos los niños se acerquen a nuestra institución, que conozcan nuestro personal, que conozcan nuestro proyecto educativo, estamos de puertas abiertas para todos, para la formación de padres, de estudiantes, excelentes promociones para los niños y los padres que desean estudiar un técnico laboral, entonces hay convenios, hay promociones, entonces que se acercan a nuestras instalaciones para poder brindarles la información adecuada. ¿Propuestas nuevas para este año? Sergio, fortalecer nuestro proyecto. Cada día estamos trabajando en el mejoramiento de la calidad educativa, tratamos de innovar, tratamos de que nuestros estudiantes en inglés y sistemas, que sabemos que son la innovación a nivel nacional, en todas partes necesitamos inglés y sistemas muy avanzados y esto ha sido una de nuestras mayores visiones, nuestros niños acá cuentan con un aula de sistemas especializada, tiene internet banda ancha al servicio de ellos en la jornada mañana y tarde, al servicio de padres de familia, tratamos de brindarles todas las herramientas para que ellos puedan desarrollar su proyecto educativo a cabalidad, que no tengan dificultades ni económicas ni locativas. ¿En qué horario están atendiendo al público? Horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a sábados.